Es decir, las ideaciones suicidas no tienen esta temática de ser expuestas al otro, y puedes ver a una persona totalmente tranquila de la noche a la mañana, ¡pum! lo hace. Voy a decir lo siguiente, tomo esta pregunta, ¿cómo controlar los pensamientos suicidas? De dos formas. Primero, personalmente, ¿cómo yo controlaría mis pensamientos suicidas? Buscas ayuda, andad, buscad, ayuda, inmediatamente. Porque solo un profesional de la salud va a manejar esta situación como tal. Nación Disruptiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más de Nación Disruptiva. Mi nombre es Cristian La Torre, soy licenciado en Psicología, docente de la UNIFRANCE en la sede de Cochabamba. Hoy día nos está acompañando Jocelyn, estudiante igual de la carrera de octavo semestre, creo, ¿no, Jocelyn? Exacto. Me presento, mi nombre es Jocelyn Jessica Maidana Ticona, soy estudiante de la carrera de Psicología, igual, pero de la sede de La Paz. Estoy actualmente cursando el octavo semestre. Muy bien, muy bien. A ver, hoy vamos a hablar sobre el suicidio. Bueno, como para contextualizar un poco, estamos justo desde el 2003, 2013, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el 10 de septiembre se celebra el Día de la Prevención del Suicidio, ¿no? Que ha sido un tema que ya ha llegado a instancia de un problema de salud pública, ¿no? Entonces, creo que está bueno el espacio para poder conversar respecto, ¿no?, a la clínica del suicidio, las patologías de la muerte, no sé. Vamos a ver por dónde va todo esto. Entonces, a ver, no sé, por dónde quisieras comenzar, Jocelyn. Bueno, primero me gustaría comenzar con el tema de qué es lo que influye o qué factores influyen para que una persona llegue a tomar esta decisión, ¿no?, de quitarse la vida o del tema del suicidio. Por mi parte, a lo largo de esta carrera, del tiempo de carrera o del tiempo de estudio que he llevado a cabo, podría decir que los factores pueden ser muchos. Pueden influir, en este caso, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito social, personal, en el ámbito sentimental, que conllevan a que esta persona lleve a tomar esta decisión que es tan crucial, porque lamentablemente es una decisión donde no tienes vuelta atrás. Es una decisión que si la tomas, lamentablemente no hay otra solución, no hay a futuro otro tipo de cambio, ¿no? Pero lo que sí se me hace muy interesante es algo que el tema de cómo las personas, nosotros como personas, llegamos a gestionar nuestras emociones. Cómo nosotros como personas llegamos a percibir, a tener esa percepción de ciertos problemas y cómo nosotros canalizamos estas emociones y cómo afrontamos estos problemas como tal. Porque no todas las personas pueden gestionar sus emociones de la misma forma. No los problemas que son, para mí tal vez pueden tener algún tipo de solución, para la otra persona pueden tener la misma solución, justamente porque no se está gestionando de una forma adecuada las emociones. Pero ¿qué opina usted, licenciado? No, yo me quedo bastante con lo que tú planteas. Es decir, realmente lo que a los psicólogos nos caracterizaría, sería no ver como que el suicidio en general, sino ver esto, ¿no? De cada caso, ¿no? De cada lógica que puede llevar a una persona a cometer este acto, que como dices es sin vuelta. Mira, yo les comento, yo soy analista, soy de la corriente psicoanalítica. Entonces yo, desde mi orientación y formación, les podría plantear que todos, todos absolutamente, somos como suicidas de clóset. Suena raro, pero es que lo verificamos, ¿no? Todos los días que nos levantemos y decimos, ay, no, por Dios, otra vez, ir a batallar en la vida, qué flojera, ¿no? Ese tedio característico, sobre todo en nuestra época. No sé si han tenido esa sensación de querer algo y no saber qué, ¿no? Y querer nada al mismo tiempo. O sea, quiero algo, pero no sé ni qué, nada, puedo estar viendo tele, películas, no sé, hacer una cosa y la otra, nunca hay una satisfacción. Es algo que se le planteaba antes, en la Edad Media, como una tristeza moral, no hay que tener que ver con este estado medio agónico, medio sufriente de la existencia, no como pesa la existencia humana y que donde va perdiendo sentido, satisfacción en las cosas, y eso puede llevar, ¿no? Entonces partamos de ese universal. Todos, de alguna manera, tenemos como que esa fuente, yo pienso, que en psicoanálisis se llama el goce, gozamos, y tenemos diferentes elementos que nos pueden articular a la vida, ¿no? Ideales, fantasías, yo qué sé, ¿no? Cada quien se construya. Entonces, como tú misma planteas, habría que buscar en cada persona, en su historia, qué le ha conducido a eso, y también poder buscar cuáles son las cosas que le articulan a la vida, que son diferentes para todos, ¿no? Sí. Yo te propongo una pregunta, Josely, no sé, ya que es la cuestión de la prevención del suicidio, ¿crees que es posible prevenir el suicidio? Sí, no, ¿por qué? Había algo muy interesante que un licenciado decía, ¿no? La prevención es la mejor solución a los problemas, tanto físicos como mentales. La prevención es la mejor medicina, por así decirlo, ante estas situaciones. El prevenirlo sí es factible, ya que es muy importante el hecho de la prevención, ¿no? Pero muy distinto es hablar de cómo queremos llegar a las familias, a las personas. Porque actualmente existe, al igual que muchos otros temas, un cierto tabú justamente con el tema del suicidio pasa lo mismo acá en Bolivia y en otras partes del mundo. porque no la familia lo va a tomar de una forma adecuada. Algunos se avergüenzan, ¿no? Exacto, algunos se avergüenzan, siguen habiendo esos estigmas sociales, ¿no? Del hecho de el tema de la sociedad, lo que van a decir. Pero lamentablemente aún se quiere camuflar esto de lo que es el suicidio. Y lamentablemente si no lo hablamos, si no tomamos conciencia acerca de cómo es esta problemática y cómo puede llevar a cabo en una persona, cómo puede influir en una persona en sus decisiones o en una familia, incluso después del hecho, porque después del hecho existe un duelo tanto familiar tanto como de los amigos, el cual, la prevención sería muy importante, pero también yo creo que debería ir de la mano con la concientización, ¿no? Con el hecho de que las familias sepan qué es el suicidio, qué tipos de indicios nos puede dar a esta persona para nosotros tener un estado de alerta, ¿no? De qué está pasando con esta persona, con este amigo, con este hermano, con esta familia. ¿Y por qué crees que hay tanto tabú, tanto vergüenza respecto al tema del suicidio? En lo personal creo que es más por el tema de uno vergüenza, puede ser, puede ser algo, después el tema de... Pero, ¿por qué avergonzarse? ¿Por qué avergonzarse, no? De un sufrimiento, ¿no? De pensar eso, porque yo te aseguro que con lo que he dicho, todos suicidas de clóset, uno que otro se debió quedar así de... que no le ha gustado. Exacto. Bueno, sería más el tema de... de querer no ver la situación como tal, de querer tal vez camuflar el problema como tal. Como bien lo habíamos mencionado anteriormente, para que una persona lleve a cabo el suicidio conlleva de muchas cosas, muchos factores. Pueden influir un montón de situaciones que la misma persona está viviendo, que la misma persona está sufriendo. ¿Sabes qué pienso? Que aparte de lo que planteas, ¿no? La complejidad del tema y la multifactorialidad es que cuando hablamos de suicidio estamos hablando solapadamente de un tema que realmente nos corta el aliento a todos los seres humanos y es precisamente la pérdida de aliento, la muerte. Entonces, uy, qué complicado, qué complicado hablar de la muerte porque eso empuja de alguna manera a la persona a lidiar con su propia posición subjetiva frente a la muerte. Si nos ponemos a pensar tanto la cultura, religión, filosofía, la propia psicología, la ciencia, nos intentan un poquito hablar de esto que es tan complicado como la muerte. Los existencialistas, filósofos capos en esta temática de la angustia, la muerte y la nada, planteaban que la filosofía era una locuración sobre la muerte. Entonces, problemas particularmente, tomando en cuenta todos esos factores complejos que dices, en el trasfondo, en mi experiencia y en mi opinión, es que confronta mucho con la muerte. ¿Qué jode? Ay, perdón, a veces se me dio mal hablado. ¿Qué molesta? ¿No? De ver una cuestión de conductas suicidas en otra persona, en lo que yo he visto, apoyando a familias en este tema, es que te confronta con tu propia muerte. Y para los psicólogos también es complicado. Si no han trabajado ese tema, también les puede llegar a afectar, porque te confronta con la muerte y tú cómo posicionas, cómo tomas la muerte, cómo la lees. Claro que algunos psicólogos en algunas corrientes manejan a partir de protocolos de manera más objetiva, más técnica, digamos, para no comprometerse, pero siempre te toca un poco. Entonces, creo que el tabú podría originarse en eso de ¿qué hacemos con la muerte? Y en realidad no sabemos qué hacer con la muerte, ¿no? Es una verdad. No hay respuesta. Nuestro amigo Wendel dice en el chat, ¿cómo hablar con alguien que tiene pensamientos suicidas? Uy, ¿qué piensas? Yo creo que en este caso va mucho de la mano el hecho de tener una empatía o generar una empatía, porque puede que estas personas no sientan ese apoyo tanto familiar o social, ¿no? Pero cuando se te acercan a hablar o cuando te cuentan algún problema, a veces generalmente cometemos ese error de decirle pero yo he tenido problemas más grandes que los tuyos o hay problemas mucho más grandes que los tuyos, ¿no? Yo creo que el hecho de generar empatía, tener una consideración con lo que nosotros está diciendo, el hecho de escucharlo o escucharla vendría mucho de la mano, porque tal vez estas personas, bueno, en realidad estas personas necesitan ser escuchadas y sobre todo se necesitan sentir ese acompañamiento de la otra persona y justamente ahí me iba el tema de las redes de apoyo que manejamos nosotros, que es justamente, ¿no? Las redes de apoyo son una herramienta tan importante que parece simple, pero realmente es tan importante porque estas redes de apoyo las puedes encontrar con la familia, con los amigos, pero es justamente con la persona o el grupo de amigos con los cuales tú te sientes en confianza, tú les puedes hablar de tus problemas, contarles de tus problemas y si tú estás siendo en algún caso una red de apoyo, tal vez alguna persona se te ha acercado a pedirte algún consejo, pedirte algún tipo de ayuda, es muy bueno escucharla y hacerla sentir que también está acompañada o está siendo acompañada en su proceso o en este momento que tal vez está pasando. Tal vez habría que hacer una distinción porque ¿qué puedo hacer para hablar con una persona que tiene pensamientos suicidas? ¿Cambiaría el hablar a lo que tú has planteado? ¿Cómo puedo escuchar a alguien que tiene pensamientos suicidas? Porque aquí lo importante no sería hablar, sino saber escuchar, que no es lo mismo que oír, ¿no? Hay que hacer esa pequeña distinción. Más que ¿qué puedo hablar? Es ¿qué puedo oír? Y también ahí pienso que habría que hacer la distinción de lo que una persona red de apoyo puede hacer y luego lo que nosotros como profesionales podemos hacer. Que también otro tipo de escucha más especializada la de los psicólogos, ¿no? Y sí, quizás remarcar eso. Es más, poder escuchar que la persona no pueda vaciarse un poco de más y siempre buscarle de apoyo porque es un momento donde los ideales, todo lo que sostiene a la persona, lo que le daba sentido, chao. Entonces, no llenarle con más cosas nuestras ni ideales ni deberías hacer ni consejos porque no le sirve mucho a la persona. Sería más desesperación de uno querer preguntarse ¿y qué le digo? ¿qué hago? No. Te decía que tú ya has dicho que sí afirmativamente. mientras yo pienso, ¿qué piensas tú? Ya. Yo creo que al igual como bien lo habíamos mencionado en un inicio, no siempre va de la mano con la depresión. Pueden influir otros trastornos como es el trastorno de la bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, también está la depresión y no nos olvidemos también el consumo de las sustancias que todas estas también pueden conllevar a que la persona llegue a tomar esta decisión del suicidio. Pueden ser influyentes en la decisión, pero sin embargo el suicidio como tal es más esa desesperación, esa decisión de la persona para acabar con ese dolor, con ese sufrimiento que está pasando, que está llevando a cabo. Bien, a ver, yo le he dado una vuelta y sí, no todos los casos están relacionados a la depresión, aunque angustia, depresión, sentimientos de culpa es lo más habitual y conocido. Pero a ver, por ejemplo, yo he tenido una psicosis que le secadenó y empezó a escuchar voces y luego que se le estaban prendiendo fuego a los oídos y que todo su cuerpo se estaba quemando, sentía así mucho calor y se lanzaba un río y casi muere. En este caso en específico a la pareja, no era tanta se suicidó, no, pero tenía las ideas suicidas y planificando para vengarse. Entonces, no, no, todos los casos a la depresión y sí, es diferente a las ideas, las ideaciones suicidas en un caso de neurosis, de una psicosis, es muy diferente el estatuto. Ahí estaría la escucha especializada del profesional, donde uno como pariente, como amigo, puede escuchar, limitándose de no meter mucho su subjetividad, está por ahí, pero ya estos temas mucho más precisos es para un profesional y un psicólogo clínico. A ver, Wendell dice, ¿cómo afecta el suicidio de un ser querido a la familia? ¿Qué piensas? ¿Cómo afecta? Es un impacto, es un impacto emocional muy fuerte, porque ya sea antes del, ya sea en el proceso de los pensamientos suicidas, incluso después, existe un tema del, que es el tema del duelo, que es la pérdida de un ser querido, que incluso puede llegar a influir emocionalmente, mentalmente, socialmente, a la misma persona o a la misma familia. Es un impacto donde uno como familia, obviamente dice, sé que le debió doler la pérdida, pero una cosa es muy diferente, vivir esta pérdida, vivir este proceso, porque si bien como familiares están ahí acompañando en algunos casos y en algunos casos, también es muy difícil también el proceso con la misma persona. Sabes, yo pienso que depende los recursos, como dices, de la familia y también había que considerar esta familia, cómo se articula el discurso social. ¿A qué me refiero? Te cuento que en mi experiencia no todos los casos la pasan mal. Hay, por ejemplo, una región acá, una provincia de Cochabamba, en el campo, donde el gran ideal es que los hijos sean profesionales y que los padres no sacrifican todo para eso. Pero es tan al extremo que si no logran entrar a la universidad pública, a la Universidad Mayor de San Simón acá, hay suicidios y es esperable porque han fallado. La familia no se hace mucho rollo. Imagínate, tenemos otro ejemplo, el seppuku o también conocido como harakiri entre los japoneses que era un suicidio para recuperar el honor. O sea, la vergüenza era tan grande que la única manera de recuperar la dignidad y evitarla era con el suicidio. Entonces, estaba bien visto. Entonces, tenemos como esa cuna social para ver cómo afrontar la muerte. Aquí son ideales los que permiten poner un freno a la muerte y también cómo la familia de manera más particular lo sobrelleva. Pero he tenido incluso otras familias que sí, la persona se ha suicidado, y eran casos complejos, ¿no? Donde la familia decía, bueno, ya pues, lo hizo su rollo. ¿Qué rollo, no? A nosotros. Donde ya había malos lazos y demás. Entonces, depende también qué familia y en qué contexto social, cultural, ¿no? Hay diferentes cosas. Y es bueno saberlo precisamente por las redes de apoyo. ¿hacia dónde lo vamos a apuntar? No le vamos a decir, pero anda, comunícate con tu familia y se llevan del orto con su familia. Entonces, no. No. Por ahí, por ahí no va. Sí. Exacto. A ver, Abraham nos dice, ¿cómo controlar los pensamientos suicidas o qué hacer en ese momento? Uy. ¿Cómo controlar los pensamientos suicidas? Es que sería, nosotros podemos influir tal vez a través de las palabras en la otra persona. Pero no siempre puede pasar esto. Entonces, ¿cómo hablar con una persona que está con pensamientos suicidas? Yo creo que es muy, muy delicado porque, como si bien lo mencionaba el licenciado, el hecho de que esta persona le digamos, mire, anda con tu familia, anda, habla con tu familia, comunicales lo que te está pasando, ¿no? Pero si esta persona se lleva mal con su familia, no le va a ayudar de nada, no le va a servir de nada. Entonces, quién sabe y se empeore en la situación o empeore en las cosas. Entonces, tenemos que ver también que, más allá del problema del cual le está llevando a esta situación o a tomar esta decisión como tal, también tenemos que ver con qué personas se está relacionando, cómo es su relación familiar, cómo es su relación con su entorno social. Porque si bien mencionado, se veía también en una página que decía que los las primeras signos de alerta de que una persona está tomando esta decisión de tomar como única opción el suicidio es mucho el tema del aislamiento social y del aislamiento familiar también, de su entorno como tal. Entonces, hablar con estas personas, claro, es muy complicado, pero se puede, como usted decía, el hecho de escucharlos, porque a veces muchas de estas personas necesitan ser escuchadas, necesitan saber o sentir tal vez de alguna u otra forma que están siendo escuchadas respecto al problema o la situación que están pasando. A ver, yo les puedo decir lo siguiente, tomo esta pregunta, ¿cómo controlar los pensamientos suicidas? De dos formas. Primero, personalmente, ¿cómo yo controlaría mis pensamientos suicidas? buscas ayuda, andad, andad, buscar ayuda inmediatamente. ¿Cómo controlar los pensamientos suicidas? Todo, insisto, aquí es mi intervención profesional, es mejor que el que no sabe, no meta la mano, porque los pensamientos suicidas realmente es muy diferente en cada estructura psíquica. Por ejemplo, en esquizofrénicas y cosas esquizofrénicas donde se busca un aislamiento, se está tan atiburrado de alucinaciones, de sensaciones intrusivas, cuerpo fragmentado que buscan aislarse, porque ya es un recurso para poner un freno, pero es una manera de localizar ya esa sensación extraña que siente con el entorno. Entonces, ahí no es decirle no te suicides, compartir con la gente, ahí es otra manera de proceder y hay que ver caso. No es lo mismo los pensamientos cada caso tienen un estatuto diferente. Entonces, ¿cómo controlarlos? Pero cuidado con las intervenciones para que realmente las palabras tomen un lugar en el otro. Es importante que haya la transferencia, en psicoanálisis transferencia, en otras corrientes report, que haya un lazo que permita que las palabras tengan un efecto. Y eso también es un trabajo y es profesional. Eso no lo puede hacer una persona sin estar formada en eso. Exacto. Bien, bien. Creo que hemos abordado bastantes puntos. Preguntas del público de ese evento. Dale. Ok. A ver, espérame un cachito, vamos a bajar. Si quieres, puedes comenzar tú, Jocelyn. Yo le meto la segunda y luego se llen. Ok. La pregunta es ¿cómo puedo saber si alguien cercano está pensando suicidarse? Ya. Hasta donde yo tengo entendido uno de los primeros indicios de que una persona está con pensamientos suicidas o está pensando tomar esta decisión es justamente el aislamiento social, tanto familiar. se aísla de lo que es el contexto, tal vez si es que tiene un grupo de amigos o de la misma familia, existe un aislamiento por parte de esta persona. Luego, otro indicio que también tenemos que tomar en cuenta es las autolesiones que también son unos signos de alerta que también nos dan indicios de que esta persona está tomando esta decisión ya que existe autolesiones tanto como cortes, golpes, tanto físicas como también pueden ser mentales. Y por último ya tendría como una de las opciones el tema del suicidio como tal o el contactarse con otra persona para hablar sobre estos temas. También algo muy importante que se me hacía bueno, muy interesante en este caso es el hecho de hacer bromas tal vez o hacer indirectas acerca de la muerte de temas igual que tengan que ver con el suicidio que tal vez esta persona lo está reflejando de esta forma lo está hablando tal vez de esta forma está pidiendo ayuda. Entonces estos para mí serían como que los indicios de que una persona está tomando la decisión de querer suicidarse. Bueno, si puedo agregar algo a lo que planteas sí, eso es más o menos como las recomendaciones al público en general pero otra vez desde la psicología es un cachito más complejo y es la dificultad sabemos que aislamiento no siempre es un indicio autolesiones yo he tenido casos que las autolesiones ya era una manera de resolver eso y hay muchos otros casos y ahí viene la pregunta de si realmente es prevenible el suicidio donde no hay elementos notables es decir las ideaciones suicidas no tienen esta temática de ser expuestas al otro y puedes ver a una persona totalmente tranquila de la noche a la mañana pum lo hace eso es algo que en psicoanálisis llamamos pasaje al acto es como que no está dirigido no hay señales pasó directamente y en ese caso sí es la pregunta hasta qué punto se puede pervenir esos casos es bien difícil ahí se necesita realmente que por algún motivo haya caído esta persona antes en un consultorio clínico y este profesional haya podido escuchar algunos detalles que tal vez no hablan nada de la muerte ni nada pero sí muy sutiles muy singulares que no entran en manual digamos es muy de la persona que permitirían decir aquí está pasando algo eso es mucho más difícil le va a ver la siguiente pregunta dice el suicidarse es un signo de cobardía mientras la piensas a ver yo adelanto algo es que en algún caso en algunos casos y en realidad la mayor parte de los casos el suicidio es en realidad una resolución la más inadecuada si quieren plantearlo desde lo moral pero es una solución no es un acabo con la vida sino la resuelvo si se pueden pensar lo problemático no es tanto morir sino es el tema de cómo vivir el problema es cómo vivir no es la muerte en sí más bien se necesita un empuje muy fuerte para cometer un acto de ese tipo que sabes que no hay retorno entonces yo no lo plantearía desde la moral como algo que sea cobarde o de valientes sino a un nivel lógico como una resolución a un conflicto que no es del momento viene acompañado de mucho tiempo atrás por eso lo planteaba como una tristeza moral o sea no necesariamente es porque te ha pasado algo si te ha pasado algo te ha movido recursos de hace mucho tiempo atrás en tu vida es como que te desestabilizan por completo entonces yo no lo vería así como cobardía es un acto intenta resolver algo cuando te has quedado sin recursos es como estar en una habitación no saber qué más cómo salir a la habitación y lanzarte por la ventana digamos pudiste salir pero rompiendo y rompiéndote tú qué piensas Jocelyn igual concuerdo de la misma forma es un acto de acabar con ese sufrimiento acabar con ese dolor con esa frustración que tal vez te está causando es la única solución que tú tú en su momento la puedes encontrar porque no hay otra solución o bueno crees que no hay una solución más allá sin embargo bien sabemos que sí se pueden tomar otras opciones pero para la misma persona como tal es la única solución a todos sus problemas a todo lo que está pasando es como es como cuando tú quieres tomar una decisión y sabes que no hay otra decisión y es la única y la tomas es una solución para ellos yo les planteo algo más sobre ese puntito me acordé ahorita hay un autor que se llama Herman Hesse y en su obra El Lobo Estepario es un tipo que anda muy conflictuado pero pese a sus conflictos tiene una vida larga y plantea una idea interesante no digo que sea verdad pero es una manera diferente de ver el tema y Herman Hesse sí ha tenido rollos con la cuestión de ideas suicidas y demás y decía a través de un personaje que el verdadero suicida no es ni siquiera el que comete suicidio ¿por qué? porque el verdadero suicida está tan seguro tiene la certeza y seguridad tan grande de que puede cortarse las venas o él lo dice rajarme la garganta con una navaja que puede vivir un día más lo puedo hacer mañana entonces puedo aguantar un día más y puedo aguantar un día más porque sé que lo voy a hacer y que lo puedo hacer entonces esa nos muestra una dimensión de que el suicida tiene una seguridad el verdadero suicida sí es verdad hay una especie de certeza y no en realidad es tomar posesión de la vida a la mala si lo pensamos de esa manera por último dice la siguiente pregunta ¿a quién puedo acudir si alguien en mi entorno habla sobre quitarse la vida? a un profesional a un profesional en este caso siempre va a ser a un profesional si tú estás viendo que algún amigo o amiga familiar o persona cercana a ti está con pensamientos suicidas o estás viendo ciertos indicios o algo que te haga denotar a un profesional porque solo un profesional de la salud va a manejar esta situación como tal porque como bien lo había mencionado el licenciado estas personas tienen la certeza de cometer el suicidio como tal de acabar con su vida y eso se tiene que tratar con un profesional yo creo que el problema ahí es cuando la persona no quiere acudir a un profesional o la misma familia a veces no quieren que vayan a un profesional porque todavía seguimos con eso de que no que loco que aquello entonces lamentablemente si no es la misma persona es la familia o a veces incluso puede llegar a ser los recursos económicos si hay personas que primero van a pasar por la religión por las creencias lo cultural que no está mal pero yo pienso que en realidad en estos casos de urgencia subjetiva en estos casos de urgencia también lo complicado es cuando la familia o la persona no quiere recibir la ayuda y básicamente ahí hay que ser creativos como clínicos y que la orientación profesional o el trabajo de la intervención del profesional a veces no se va a poder directamente con la persona no siempre entonces primero a veces hay que ver cómo orientar a la familia cómo generar las condiciones para que empiece un trabajo porque inclusive si llega a consulta no es garantía de que quiere empezar a trabajar el tema no hay transferencia ahí todavía se necesita varias condiciones para poder empezar a elaborar una cuestión tan complicada pero no nos limitemos a pensar que todo es con consultores se puede hacer movidas hay que ver las ciertas lógicas y hay que ver en función de cada caso de dónde realmente es una batalla y es una batalla muy complicada muy difícil pero también incluye tanto a profesionales como también a temas gubernamentales también como la alcaldía temas de prevención así como también se trabaja no hay ferias de información acerca de anticonceptivos también debería haber ferias así que la misma alcaldía tenga la misma iniciativa de hablar sobre la prevención acerca del suicidio sí de diferentes niveles como dices de sensibilización la atención temprana también es otra forma de prevención no están del lado de los talleres pero sí es importante sensibilización conocer pero sobre todo poder trabajar lo más pronto posible la subjetividad de la persona exacto bueno creo que ya estamos en hora para mí ha sido un gusto Jocelyn conocerte conversar para mí yo me he divertido entonces a ver no sé despídete de nuestro público y así yo también hago el cierre ok bueno fue un gusto vernos que nos brinden este espacio para tal vez conocer diferentes tipos de perspectivas sobre todo para aprender en cualquier lugar se aprende siempre lo he dicho y gracias por brindarnos este espacio me despido tal vez con una pequeña frase que yo la había visto que decía si estás deprimido si tienes algún problema acércate a alguien y recuerda que el suicidio no es una solución bueno recuerda que el suicidio es una solución eterna para problemas que son temporales entonces procuremos cuidar un poquito más acerca de cómo solucionar los problemas de cómo gestionar las emociones justamente lo voy a repetir las redes de apoyo que también son muy importantes en la vida de uno mismo personalmente entonces tomar en cuenta todas estas todas estas situaciones que hemos mencionado durante este proceso y nada yo me despido un gusto mi nombre ha sido mi nombre es Jocelyn y nos vemos en otra ocasión si se da la oportunidad bueno yo voy a cerrar con una pequeña reflexión plantear que sentirse triste deprimido no está mal es otra emoción humana digamos y más bien hay que hablar por eso gracias también por el espacio para poder conversar hay que hablar de estas cosas hay que hablar también de lo que uno siente ponerlo en palabras a veces es con personas a veces escribir detrás de grandes obras de la literatura ha habido gente un cacho triste realmente no es malo es otra dimensión más del ser humano la tristeza está un poco deprimido pero eso se puede poner a trabajar y que no sea algo que se guarde dentro y se pudra y te pudra por completo entonces bienvenidos a los espacios para conversar del tema sea cual sea muchas gracias igual a ti Jocelyn por tu buena onda y tus soportes y al público por escucharnos espero que haya servido para ustedes y nos vemos si se nos permite en otra oportunidad gracias chao chau chau